Buen día. Mirá, sí, efectivamente, desarrollamos operativos a lo largo y ancho del departamento, especialmente en aquellos lugares de mayor concentración de personas, ya sea Carmelo, Colonia, la Costa del Emigrante, bueno, también ahí en Fernicio Sánchez, en la salida principalmente de la dicoteca que se encuentra sobre la rutador, y bueno, el resultado es positivo para la jefatura, debido a que no tuvimos que lamentar, principalmente fallecidos, víctimas, accidentes de tránsito graves, si bien tuvimos uno al ingreso de Colonia, fue más bien espectacular que grave, y te digo que el saldo es positivo, mucha gente, por ejemplo en la Costa del Emigrante, en Dos Bailes había 7.000 personas, en Carmelo también me decía el coordinador que estaba a cargo del operativo allá, en la zona de la Rambla, que sí es una zona de exclusión, y no hubo que originar ninguna agresión, como habían ocurrido anteriormente, y en Colonia sí hubo un par de detenidos, efecto de unas pereas que se realizaron en la punta de San Pedro, pero la verdad que después no hubo que lamentar daños, ni apedreas, ni otro tipo de hecho que es acostumbrado luego que se ingiere algo de alcohol y la juventud se enargura un poco. ¿Hubieron algún tipo de control especial por el tema de consumos o algo así? Sí, nosotros hicimos controles a ruedas, que se llamaron controles internos dentro de la ciudad, en ingreso a los centros bailables, y trabajamos en conjunto con la Dirección de Tránsito de la Intendencia, a las primeras horas de la noche, tanto del 31 como del primero, y anoche también se cubrió la fiesta de artillero, que es una fiesta importante, donde también había unas 4.000 personas, y no hubo que lamentar ningún incidente, y ya te digo, tanto control interno como fuera de las localidades se realizaron los dos días, y resultaron positivos.